Hola a todos, bienvenidos a este espacio de entrevistas de iNoticias. Les tengo una invitada espectacular para el día de hoy. Recuerden además que somos su imagen, su voz y nuestra idea es darle espacio a todos aquí en Tevinet. Hoy nos acompaña Danilza Granados. Ella es jefa del Departamento de Inclusión Social de la Oficina de Migrantes de Puerto Montt y además preside la Corporación de Inmigrantes Unidos por los Lagos. Bienvenida Danilza, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Voy encantada, es un honor que me hayan invitado. Aquí estamos para conversar de todo lo que me quieras preguntar sobre migrantes. Claro que sí. Podemos seguir conversando como lo estábamos haciendo cinco minutos atrás. Sí, porque la grata sorpresa es que somos compatriotas, aunque tú eres opita y yo soy costeña, pero somos del mismo bello país Colombia. Claro que sí. Ahora se pueden dar cuenta tal vez los televidentes, que sí hablamos un poquito diferente. Ella muy al norte de Colombia y yo al interior. Exactamente. Diferentes acentos, un mismo corazón. Exactamente y orgullosamente de vivir en un país tan hermoso como es Chile, que nos ha abierto los brazos. Yo estoy a puertas de recibir mi nacionalidad chilena y encantada de este país que nos ha dado tantas oportunidades, un país maravilloso y que realmente me siento muy, pero muy bendecida por haber llegado a Chile y estar acá trabajando y haciendo patria también, porque nunca dejamos de ser colombianos, nunca dejamos nuestra patria chica, pero abrazamos un nuevo país y esto me pasa a mí con Chile. Claro que sí. Además que el trabajo que está desarrollando ayuda a que otros, otros inmigrantes puedan ser acogidos de la misma manera, ¿verdad? Absolutamente. Nosotros, desde el trabajo, tanto desde el Estado como es el gobierno local donde yo me desempeño y desde la sociedad civil, nuestro objetivo siempre ha sido migrantes al servicio de migrantes, ayudar al migrante que está llegando, ayudar al migrante que ya está acá, que necesita asesoría, acompañamiento, que necesita información. Y como todos saben, las cosas han cambiado en el último tiempo y ahora ya hay menos espacio de información face to face. Todo lo hacemos por la página de extranjería y aunque la página han hecho un trabajo, de verdad que los reconocemos porque tratan de mejorar los procesos, hay preguntas que no se pueden responder allí y hay dudas que no pueden ser aclaradas ni despejadas en la página y se necesita que haya una persona frente a ti que te lo aclare. Y por eso ese es nuestro trabajo. Entonces, estamos contentos de poderlo hacer porque aunque haya automatización, sistematización, siempre se necesita el encontrarnos como estamos tú y yo ahora aquí. Claro que sí. Entonces, ¿dónde los pueden encontrar, Danilza? Bueno, nosotros como corporación no tenemos sede todavía, pero como yo la presido y trabajo en la municipalidad, siempre en broma nos dice que tengo una doble militancia, pero una doble militancia en el mismo sentido. Por lo tanto, la corporación se reúne en la municipalidad, pero la municipalidad está todos los días allí en el edificio consistorial de Avenida Presidente Ibáñez, 600, tercer piso. Allí atendemos a todos los migrantes los días martes, miércoles y viernes de manera presencial. El resto de la semana lo hacemos de manera telemática, ya sea por WhatsApp, por internet, por Facebook, por correo electrónico, pero siempre vamos a tener una respuesta para aquel migrante que necesite, y no solo migrantes. También tenemos consultas de ciudadanos chilenos que han ido a buscar información sobre, por ejemplo, cómo una persona que está en Irak necesita venir a Chile y cómo lo tiene que hacer, porque es que es su novia o es su novio, su pololo o alguien que quiere que venga a Chile y nos van a buscar esa información. Nosotros al momento no la tenemos, pero eso no es obstáculo, porque es el momento en que la buscamos y ya aprendemos. Entonces, ya yo sé, por ejemplo, que un iraquí no tiene, Chile no tiene relaciones con Irak, pero este iraquí que quiere venir a Chile tiene que ir al Líbano, a la embajada chilena en el Líbano y ahí le hacen el trámite. Y todo eso lo hemos ido aprendiendo, hemos ido estableciendo redes de apoyo con diferentes consulados que no están presentes en la región de los lagos, sino en Santiago, y llamamos para averiguar y ya hemos hecho un exo. Así que cuando estos consulados vienen en consulados móviles a la ciudad, nos contactan y le damos la información a todos los migrantes. Por eso te digo que el trabajo es los migrantes sirviendo a los migrantes. ¿Ha hecho toda la gestión usted, Danilza? Es que es apasionante. Yo entiendo que la vida te lleva por caminos que tú a veces ni siquiera lo... Cuando yo estudié en Colombia, yo me hice comunicadora social periodista. Empecé a trabajar en radio porque me encanta la radio. Considero que es el medio más caliente de todos. Es un medio caliente. De hecho, McLuhan lo dice así. Pero es tan rápida la respuesta, el feedback inmediato y hay que tener mucha responsabilidad para manejar la radio, pero tiene la respuesta enseguida. Y así tú llegas en ese feedback inmediato con no se está más cercano, diferente a lo que pasa en la prensa escrita, incluso la misma televisión, aunque estaría la televisión en la mitad, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo me graduo, cuando trabajo en radio, mi vida cambia por completo por razones familiares y empecé a hacer otras cosas. Y empecé a... Estaba a punto de irme a la televisión y mi destino se cambió. Ya no me fui a la televisión. Me sacaron de la radio también. Me quedé en mi casa de ama de casa cuidando hijos. Y luego, por el mismo destino, cambia mi vida nuevamente y me voy a la parte educativa a ser docente. Y de ahí viajo a los Estados Unidos y soy la primera vez que soy inmigrante. Y viví ocho años en los Estados Unidos. Una primera experiencia. Una primera experiencia. Me fue extremadamente bien. No fui discriminada. Aprendí muchísimo. Estudié inglés. Tuvo una vida maravillosa porque encontré un trabajo como babysitter de unas personas adineradas. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Luego el destino vuelve e interviene. Pierdo a mi único hijo varón que tenía en ese tiempo. Y debo... Mi vida se cambia de una manera que ya no tenía sentido. Pero en el proceso conocí a una persona de Chile que me invitó a venir a Chile. Yo vine a Chile a rehacer o a curar esa herida que era la pérdida de mi hijo. Y este chileno que me invita y me dice en el sur vas a encontrar esa paz que necesitas. Y efectivamente así fue. Llegué a Chile, a Puerto Montt, 26 de diciembre del 2012. Justamente cumplí nueve años ayer de haber llegado a Chile. Y realmente cuando yo vi el sur, cuando vine acá, mi corazón que en ese momento estaba dolorido por esta pérdida. Yo sentí que me podía refugiar acá. Y así hice. Pero en ese momento tampoco pensaba que iba a trabajar con migrantes. Y aquí estoy trabajando con migrantes porque en el camino, en el proceso de hacer mi propio trámite, de reconocer mi título profesional, de hacer mis trámites migratorios. Fui conociendo personas. Y después vinieron mis compatriotas que alguien me avisó que necesitaba, que no tenía idea. Y yo le fui instruyendo. Y después Venezuela. Y después de Brasil. Y después de Argentina. Hasta llegar al nivel en que estamos ahora. Participando en mesas. Participando en la mesa provincial de Yanquihue de migrantes. En todo lo que hubiera relación con migrantes. Ahí estábamos. Y ahora me dedico 100% a ayudar a migrantes. A trabajar con migrantes. A hacer trámites. A capacitarme. Y ese no era mi plan cuando vine a Chile. Sin embargo, es lo que hago. Y me encanta hacerlo. Claro que sí. Se le nota además. Se le nota. Y radia ese gusto por el servicio. Exactamente. Esa pasión. Porque entiendo que, mira, siempre digo, nosotros estamos en otro país por cualquier circunstancia. Por dinero. Por buscar un mejor trabajo. Porque tienes que salir huyendo de tu país. Está en peligro tu vida. Porque necesitas buscar un mejor futuro. Porque te enamoraste de alguien. Porque vienes a estudiar. Porque vienes a conocer. O como en el caso mío, porque vine a sanar heridas. Porque en ese tiempo cuando me invitaron daba lo mismo. Yo estaba tan triste. Quedaba lo mismo. Sin embargo, dije, vamos a ver qué pasa. Y mira aquí dónde estoy. Entonces, todos tenemos un motivo diferente para llegar. Pero cuando llegamos y logramos encontrar el camino y encontrarlo para lo que Dios nos ha puesto en esta tierra. Porque yo siempre comparaba. Cuando mi hijo murió, yo tenía 50 años y mi hijo 24. Y yo decía, ¿por qué él tan joven se fue? Y yo me quedé. Y ahí entendí que tenía una misión. Y esa la estoy haciendo. Entonces, ha abrazado este trabajo con ese gusto, esa satisfacción de poder resolverle un problema a alguien, poder solucionar un documento. Y estamos trabajando para eso. Ahora soy una persona grande. No tengo esos grandes compromisos de hijos pequeños que te limitan. Yo no tengo límites. Tengo un esposo maravilloso chileno que me ha apoyado y que me ayuda y que me lleva, que me trae, que me apapache en todo lo que necesito. Entonces, eso me permite dedicarme. Y siento gran placer. De verdad, mira, también en este trabajo uno aprende a valorar lo que uno tiene y a darse cuenta que existen como dos mundos paralelos. Lo que tú ves en las noticias, lo que tú ves en la televisión, lo que tú ves, lo que la gente dice, pero también la realidad. Cuando tú tienes enfrente tuyo a una familia venezolana que entró por paso no habilitado, donde estas personas te relatan cómo fue esa travesía desde su país, atravesando todo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta llegar a Chile. Y de Chile, desde que entran de Colchane hasta Puerto Montt. Todo este recorrido que han hecho y todo lo que han sufrido, cuando tú los ves llorando, cuando tú te das cuenta de que estas personas necesitan la ayuda, tú entiendes que no importa cuánto te cargue a ti el dolor ajeno, cuánto te ponga triste, vale la pena si tú de verdad quieres trabajar y ayudarlo. Y hay mucha gente necesitada. Entonces, nos damos cuenta que una cosa es lo que se dice en la televisión y en la prensa y otra es lo que esas personas están viviendo. La realidad. La realidad. Tú la puedes palpar. Yo digo, somos la primera línea y de hecho los gobiernos locales somos la puerta de entrada del vecino o vecina del ciudadano al Estado. Porque la municipalidad es la primera puerta que se toca. Es la más cercana. Es la primera y es allí donde van a buscar ayuda. Y nosotros estamos en esa primera puerta. Y nosotros estamos allí y recibimos realmente lo que el migrante está sufriendo. Y de verdad, le quiero decir a las personas que están escuchando este programa, nosotros necesitamos ser más solidarios. Porque, a ver, hay excepciones, por supuesto, como todo. Hay personas que vienen con malas intenciones, hay personas malas, hay personas que vienen a dañar, pero son las menos. Porque las más vienen a buscar un refugio, vienen a trabajar, a aportar. Y necesitamos sensibilizar a la comunidad. Que no nos vean a los migrantes como enemigos. Que no nos vean como un riesgo, como una amenaza. Todo lo contrario. Nosotros vinimos a trabajar. Y lo más lindo de esta migración es el aporte cultural que cada migrante representa. Porque estamos apostándole a la interculturalidad. Yo amo a la interculturalidad, porque esto hace que las diferentes culturas conversen, hablen, dialoguen de manera respetuosa, a un mismo nivel, armónicamente. No existe una cultura mejor que la otra. No existe un país mejor que el otro. No hay un migrante mejor que otro. Ni hay migrantes malos ni buenos. Simplemente somos todos diferentes. Pero lo bonito de la interculturalidad es permitir que estas culturas dialoguen armónicamente y que vivamos en paz. Acabamos de celebrar en Puerto Montt. Bueno, en todo el mundo, pero nosotros en Puerto Montt, la oficina, celebramos el Día Internacional del Migrante en la plaza de donde estaba la pileta. Y allí fue ese confluir de diferentes países con una feria gastronómica. Sí, eso. Sabemos que siempre se hacen ferias con los migrantes. Pero nuestras ferias tienen a Chile. Estaban ondeando las banderas de los distintos países y estaba la de Chile. Porque si hablamos de inclusión, de integración, no podemos hacer la feria de los migrantes y los chilenos no son. Claro que sí. Estamos equivocados. En la casa. Los chilenos están allí porque también son migrantes. Tenemos chilenos que vienen del norte o chilenos que han venido de la Patagonia y viven en Puerto Montt. Entonces, nosotros no hay celebración que hagamos que no cuente Chile. Así que estamos en eso. Entonces, vimos presentaciones de baile. Hicimos una gran pista de baile. Bailamos todas las mujeres, migrantes, hombres migrantes, y sacamos a los locales a bailar. Hicimos cuatro momentos de sensibilización para mostrarle al residente local que no somos una amenaza. Y toda la comida se vendió y la gente bailó y otros todo el tiempo filmando, haciendo videos de los bailes. Y eso para nosotros era bonito. Era el objetivo de celebrar el Día Internacional del Migrante que solo busca sensibilizar la migración. Acabar con estos mitos. Nosotros los migrantes no hemos venido a quitar trabajo, no hemos venido a quitar nada. Nosotros hacemos cola, nosotros estamos en la FONASA, también nos toca ir a las 5 de la mañana a buscar una cita, esperar 18 meses por un especialista, como todo, como cualquier chileno. En el Comité de Vivienda nos toca esperar 5, 6, 7 años. Tenemos que, al contrario, el chileno por sí va y lo tiene. Nosotros tenemos que tener permanencia definitiva y toda nuestra familia para poder aportar. Entonces, es bueno cuando podemos contribuir a desmitificar la migración. Y en este momento, que ha habido tanto problema, es supremamente necesario y vital que nos vean desde el otro punto de vista, desde el otro lado. Sí. Danilsa, ¿cómo están las leyes para los migrantes en este momento? Bueno, actualmente estamos con la ley 1094, la vieja ley, la ley del año 75. Estamos a portas de la ley 21.325, la nueva ley de migraciones, que está en toma de razón de la Contraloría. Precisamente se le está agotando a la Contraloría el plazo que tiene para aprobarla o hacerle las modificaciones. Una vez que este reglamento sea aprobado por Contraloría, entra en vigencia la nueva ley, la 21.325. Es la nueva ley que habla de que las personas que llegan a Chile como turistas, ya no se van a poder quedar y hacer cambio migratorio dentro del país. Claro, eso es una modificación. Se van a tener que regresar a su país. Bien importante. Bien importante. Esto es súper trascendental porque se cambia, va a ser algo parecido como en los Estados Unidos o Canadá, que tú tienes que pedir la visa de fuera. Sí. Ya. Van a haber unas excepciones, por supuesto, aquellas personas que, por ejemplo, en el caso medio, tengo permanencia definitiva y si una de mis hijas quisiera venir, ella podría hacerlo dentro del país porque es mi hija. ¿Con invitación o algo así? No, no, no. Eso no. El ingreso no. Estamos hablando de poder cambiar el estatus. Porque actualmente la persona llega de Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, llega a Chile como turista, le dan los 90 días y si esa persona decide quedarse, simplemente hace una solicitud de visa. Lo puede hacer dentro de Chile. Pero a partir de la nueva ley de la que le estamos hablando, las personas que vienen no lo va a poder hacer. Va a tener que regresarse a su país y desde su país ir al consulado chileno y solicitar el tipo de visa que quiera postular para luego llegar a Chile ya con la visa en la mano solamente a trabajar porque ya viene. A trabajar o a estudiar. O a estudiar según la visa que pida. Esa es una de las diferencias más grandes. Pero también en esta nueva ley hay unos cambios bien sustantivos y nosotros destacamos, por ejemplo, que se tenga en cuenta a los niños, el interés superior del menor, se tenga en cuenta a los adultos mayores y se tenga en cuenta a la mujer y sobre todo aquellas personas que hayan sido víctimas de trata de personas o trata de emigrantes. Eso va, hay una categoría especial. Algo que se añade nuevo también es que va a haber una visión especial para las personas condenadas. ¿Y por qué hago énfasis en esto y por qué lo menciono? Porque en este momento, si una persona extranjera es condenada, está en la cárcel, bueno, eso es distinto porque lo está pagando la condena en cárcel, ¿no? Pero también hay una modalidad de personas extranjeras que han cometido delitos, han sido juzgados y los han condenado, pero le dan la libertad condicional, es decir, fuera. Ellos tienen que firmar y ellos no se pueden ir del país ni pueden ser expulsados hasta que no concluyan con esa pena. Como el arraigo, arraigo nacional. Arraigo nacional total. Pero ¿qué pasa? Estas personas le solicitan una visa y se las niegan. ¿Por qué se las niegan? Porque tienen antecedentes penales en Chile. Entonces hay un círculo vicioso. Estas personas están en libertad, pero no pueden obtener un carnet nuevo. Están en un limbo. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué pasa con una persona que cometió un delito, que se arrepintió y que se quiere reinsertar a la sociedad si no puede tener un carnet? Esta persona está en el aire. Eso yo lo veo y me hago responsable de mis palabras. Esto lo único que hace es que los puede instar a volver a delinquir. Un círculo vicioso. Exactamente. Bueno, en la nueva ley hay una visación especial para ellos mientras dure el término de la condena, porque una vez termine la condena ellos son expulsados. Porque toda aquella persona que cometa... También tiene este condicional. Sí, ellos son expulsados. Una vez que pagan su condena son expulsados. Ahora, el tema de la delincuencia, mira, yo aprovecho el espacio para decirlo. La delincuencia, el delincuente no tiene que ver con la nacionalidad. No tiene que ver. Tiene que ver con el ser humano, con la persona que es, con los valores que te dieron, con la formación que tiene. Hay delincuentes de todos los países. Y tú y yo sabemos que nosotros los colombianos hemos sufrido y seguiremos sufriendo por la mochila del narcotráfico. Sí. Porque tienen esos... Estamos estigmatizados por esos estereotipos que han creado las mujeres inmigrantes. Si son muy exóticas o si son muy bien proporcionadas, seguramente es prostituta y son mulas o son traficantes. Y ese es un estigma que nosotros cargamos los colombianos y es triste, doloroso. A mí me gustaría que siempre me hablaran, ay, Colombia, Carlos Vive, Shakira, el café maravilloso y delicioso que tomamos, todos los bellos que tenemos, las flores, las flores más bellas del mundo y la mayor cantidad de flores salen de Colombia, el café, un montón de cosas, el oro, las esmeraldas. Entonces, me gustaría que me hablaran de eso, pero no, siempre nos recuerdan por Pablo Escobar, por todo lo demás. Bueno, esa es nuestra triste historia. Pero yo jamás, yo no fumo, nunca he probado la marihuana, nunca he hecho droga. Sin embargo, soy colombiana, entonces nos estigmatizaron. Entonces, hago énfasis en esto porque los migrantes, delincuentes, es que son unos delincuentes. No, la delincuencia no tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con el ser, con la persona. La persona es buena o mala. Y los migrantes son los simplemente diferentes. Sí, qué buenas sus aclaraciones, Danilza. ¿Algo que se nos quede en el tintero, Danilza, por nombrar? Solamente decirles que nosotros como Oficina Municipal de Inmigrantes, somos puertas abiertas y ayudamos y apoyamos desinteresadamente. No se cobra nada. Hacemos los trámites que otras personas cobran porque hay una pseudo, mejor dicho, pseudo-mafia o unos pseudo-asesores que cobran 30 mil, 40 mil, 60 mil y hacen mal el trámite. No hay responsabilidad. Nosotros no. Nosotros estamos comprometidos a ayudar y ayudar de verdad. Y en la corporación, ni se diga, nos apoyamos con los instrumentos de la municipalidad y la municipalidad se apoya con la corporación para las convocatorias. Ahora lo último que tenemos y que va a ser un gusto y que cuando salga te lo vamos a traer, para que tú también lo tengas, estamos haciendo el recetario Sabores Migrantes al Sur del Mundo. 11 países, 11 países han presentado sus recetas, pero lo nuestro, el concepto de nuestra receta es totalmente diferente. No es que sean chef, es la comida casera y cada comida, cada plato tiene una historia y está vinculado a lo de ser migrante. Y para así adelantarte un poquito, la niña de Cuba nos presentó la ropa vieja, que es un plato cubano. Ella nos decía que sólo cuando vino a Chile hace cinco años, pudo volver a comer ropa vieja. Ella la comía de chiquita, pero ya después no, porque en Cuba están prohibidas las vacas y no se pueden sacrificar. Entonces no podía comer ropa vieja porque no había carne de vacuno. Llegó a Chile y aquí la hace toda la semana. Esas son las historias que contamos en este libro. Entonces queremos difundir, mostrar nuestra cultura, un poquito de nuestro folclor, un poquito de lo que somos los migrantes a través de la gastronomía. Y con la receta que tenga los ingredientes de reemplazo. Si estás en Cuba y no tienes, y estás en Chile y no hay lo que se da en Cuba, hay algún ingrediente de reemplazo y eso lo dice en nuestro libro. Así que estamos muy contentos por ese trabajo que estamos haciendo. Cuando tengamos la edición, te vamos a hacer llegar uno para que tú lo puedas disfrutar, porque de verdad hay mucho cariño allí en ese recetario. Y eso es con apoyo de la Seremia de la Cultura de las Artes del Patrimonio de la Región de los Lagos. Muchas gracias, Daniel. Yo espero ese recetario. Claro que lo vas a tener, de verdad. Una vez más agradecerte la invitación, agradecerte el espacio y yo solamente quiero decirle a toda la comunidad, nacionales y extranjeros, desearles que este año 2022 sea un año de mucha paz, de mucha bendición, prosperidad, mucha luz, tenemos esperanza, empieza un nuevo gobierno y como todos los comienzos tenemos que tener la fe. No podemos pensar que va a ser malo o bueno, solamente pensar que va a ser provechoso para Chile. Así que les deseo un feliz año en paz y el nuevo, mucha, pero mucha prosperidad a todos, nacionales y extranjeros. Y a los migrantes un abrazo y un feliz año como hacemos en nuestro país. Y a los chilenos, felices fiestas. Muchas gracias, Daniela, por tu tiempo, por esa historia que nos trajiste tan linda para compartir con todos y también aclararnos la información acerca de los inmigrantes que pueden ser atendidos en la oficina de la municipalidad de Puerto Montt, ¿verdad? Y yo a todos ustedes los dejo cordialmente invitados a una tanda de comerciales, pero no se pierdan la segunda parte de iNoticias.